El mayor factor preocupante es que esta enfermedad no duele. Y es algo verdaderamente frecuente que va a ocurrir al final en la mayoría de hombres. La evolución tecnológica está permitiendo una mejora en los resultados terapéuticos muy importantes. Cerramos ya con la tranquilidad de que ese tumor está curado. Son muchos años, es un viaje muy largo. Y también hay un factor que hace que sea más frecuente en las mujeres, que son las hormonas. Es un nuevo comienzo, fue como si hubiera vuelto a nacer. Para mí, cada día es un regalo y lo vivo a plenitud. Gracias por ver el video.